El pasamiento del sol Y todo está con ella hasta que vuelvas Ya está saliendo el sol Que es sin duda mi Dios Y aunque no se realojan toda la semana Y tenga ganas de desmayarme en mi cama Voy a salir a recibir tu bendición ¡Odio! Padre el sol nuestro que estás en los cielos Y ame si no está bien la vida que llevo No dejáis nunca de brillar Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal Las luces salen cada día Cada día de hoy Dios dice ¡Amen! 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 No van a que tenga ganas de desnoyarme en la cama Voy a servir al recibir su decisión ¡Oh Dios! ¡Nos escucho! ¡Bien! ¡Nos besan en cada día! ¡Nos de hoy! Dios dice ¡Amen! ¡Nos de hoy! Dios dice ¡Amen!